¿Qué es lo que se está haciendo en el Banco de Sangre del Hospital? Estamos muy contentos de estar acá y de poder colaborar con la comunidad, que en realidad es lo que hacemos. ¿Prepasamos qué se está efectuando aquí en el Banco de Sangre del Hospital? Bueno, es una jornada de colectas externas de sangre del Servicio Nacional de Sangre, que como todos sabrán, tuvimos unos inconvenientes que se incendió. Y muy amablemente el Hospital Militar nos cedió parte de sus instalaciones para que podamos trabajar allí y atender los donantes. Y entonces con toda esa movida nos ofrecieron de venir acá al Banco de Tacuarembó para poder sacar sangre. Nos trajeron en avión, vinimos con todos nuestros técnicos y agradecemos mucho a toda la gente que nos apoya, que fue un momento bastante complicado para nosotros. Pero bueno, vamos saliendo adelante y con esta colaboración va a ser impresionante. ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué pretenden llegar? El objetivo a cantidad de donantes, me decís. Exactamente y también, obviamente, a recuperar esos recursos que tenían. Exacto, porque quedamos en cero. Lo que calculamos en el día de hoy, 100 donantes que iban a venir y con eso podemos dar un buen empujón para el Servicio Nacional de Sangre. Más que nada porque nosotros no atendemos solo Montevideo, es un servicio nacional de referencia e incluso a Tacuarembó mandamos sangre cuando lo necesitan de distintos grupos y Artigas, Rivera, el que necesite dentro del país, tanto público como privado, es cubierto y apoyado por el Servicio Nacional de Sangre. Porque, por ejemplo, aquí el hospital tiene su banco de sangre, diferentes instituciones, pero siempre es necesario, tomando en cuenta para diferentes intervenciones, accidentes de tránsito, bueno, diferentes temas. Sí, tal cual, no solo tenemos accidentes, operaciones coordinadas, tenemos pacientes de trasplante que siempre requieren sangre, que no es necesariamente un accidente, pero que requieren todos los días, pacientes de trasplante, pacientes oncológicos, siempre necesitan del apoyo de la comunidad. Y seguramente, recién lo comentabas, muy contentos por la respuesta aquí en Tacuarembó, no solo por el respaldo de la gente, sino a diferentes instituciones que se acercan y tratan de colaborar. Sí, y bueno, tenemos que destacar también la jefa del banco de sangre de Tacuarembó, la dirección, todos los técnicos, todos apoyando, que no solo este es el trabajo que haces, sino la bienvenida que te dan, la gente te está esperando, todos contentos, y es más allá de lo que nosotros hacemos, sino del que recibe después eso, que es el que lo necesita. Y comentanos, ¿cuáles son los objetivos ahora? ¿Cómo se van a recuperar con el tema de la infraestructura? Bueno, por suerte hace, ya está en todo eso, ahora capaz que en 20 días ya podemos ir en algunas partes, se va a recuperar la parte más bien de administrativos, que no fue problema y están haciendo toda la parte de electricidad. Así que capaz que en unos 20 días ya algo se puede ir para trabajar ahí, no el tema de los donantes, porque necesitamos otra infraestructura mucho más grande, y máquinas y congeladores y todo eso, que va a demorar un poquito más. Pero estamos en camino y sabemos que vamos a lograrlo, con el apoyo de todos, ¿no? Y en relación a las salidas, así como están haciendo aquí en Tacuarembó, ¿qué más tienen programado? ¿Qué nos podés decir? Y si planean para más adelante, regresar. Bueno, eso nos encantaría, eso nos encantaría. Nosotros tenemos un sistema que hacemos un cronograma anual de jornadas y tenemos muchos lugares que le llamamos clubes de donantes, entre comillas, donde vamos todos los años y hay gente que hace 20 años que dona, por ejemplo, los Rotary de Tala, San Ramón, en Florida, en Colonia. Tenemos cantidad de lugares que siempre nos están esperando para ir y próximamente vamos a iniciar todo eso. Aquí vemos muy seguido el Hemocentro Maldonado, que llega con el ómnibus. Exacto, sí, ellos tienen el ómnibus, entonces tienen otra infraestructura. Ellos son del Servicio Nacional de Sangre también, pero tienen otras infraestructuras que es más fácil para llegar acá, ¿no?, que nosotros. Incluso son la regional este, o sea, toda la parte este del país, este la atiende más que nada el Hemocentro. Y siempre apoya también a todos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!